Dios, es que he dejado un acabado perfecto con este, con el hilo este, con el Blast ese. Esto es... Eso. A ver, espérate, ¿cómo era? Eso. Dos espirales. Para meterle el alambre de cobre adentro. Y ponerlo así. Bueno, ahí. Debajo de esta. Que es la vieja que hice primera, que me quedé sin alambre, ahí sin cable. Pues, una cosa iría ahí. Y de un extremo iría conectado al centro de esto. A ver. Eso lo tengo que mirar bien. Porque yo tenía la idea de que entrase por aquí. Y llegase aquí y salir y decir, habla, vale. El que quede aquí, va conectado aquí. Y va al positivo. Y luego, el que queda aquí, va conectado al negativo. O sea, esto hace eso, las espirales, va la panqueque, y vuelve a hacer las espirales, va la panqueque. Así. Así.